Bueno, mediando, tengo una experiencia, he estado prácticamente en todos los conflictos defendiendo a los trabajadores. Acá venimos con dos consignas, que es garantizar los puestos de trabajo, que es lo que la familia del trabajador, el mismo trabajador está pidiendo. Hay una gran incertidumbre, la empresa no ha definido la situación laboral, sí ha definido la empresa que se va a ir, pero no ha comunicado absolutamente nada a los trabajadores. Y la segunda cuestión, garantizarle el transporte público a nuestros vecinos. Hay miles de riojanos que tienen que ir a la escuela, trabajar, transportarse, hacer un trámite, curarse. Gente que no puede pagar un remis, un taxi, que no tiene una moto, que no tiene un auto, que son los más pobres. ¿Cuál es la salida? La salida mañana a las 10 de la mañana, el Consejo Deliberante, la Comisión de Servicios Públicos, con el Gabinete Municipal, se va a invitar también a la parte provincial. Vamos entre todos a buscar una solución. Lo que sí, el Intendente nos ha garantizado que él está dando la garantía de que las fuentes de trabajo se mantienen y el restablecimiento del servicio en forma inmediata. Sobre la posibilidad de la provincia hacer una intervención con las leyes, desde la legislatura, ¿qué posibilidades hay? ¿Cómo analiza esta situación? Mire, lo que tenemos que hacer es parar un poco la pelota, todos, y dialogar. Si la provincia quiere hacer su aporte, el municipio el suyo, si aparece una nueva empresa privada o quieren crear una cooperativa, todas las ideas son bienvenidas. Lo único que no se puede hacer, lo único que no se puede hacer, es seguir dejando a la gente sin transporte público y dejar más de 140 familias en la calle. ¿Es posible mantener a la empresa después de todo lo que ha pasado? Claro que sí, pero tenemos que dialogar todos los sectores. Y en eso estamos, que es lo más difícil, ponernos de acuerdo todos.